Y hasta ahora mucho que desear, por el tema de las rutas, hay muchas cosas acá, plaza, eso que está muy dejado, en la ciudad de Asunción. ¿Y qué da la seguridad? ¿Qué te parece? Y eso te digo, da mucho que desear todavía, hasta el momento, porque todavía no hay algo que podamos decir que está bien la ciudad, como acá mismo, las calles muy dejadas, como las plazas, lugares públicos y eso. ¿Vas a votar este domingo en las elecciones? Y vamos a dar un voto de confianza por el nuevo intendente, vamos a ver qué pasa. ¿De qué ciudad, señor? Yo soy de Asunción. ¿De Asunción? Sí. ¿Qué barrio? Roberto L. Petit. Roberto L. Petit. ¿Y qué tal la gestión del intendente? ¿Qué le parece? ¿Cómo está la ciudad? Y estamos preparando ahora a la gente, y ojalá que ganen los mejores, porque está jodido la situación ahora, y ojalá que sube un tipo que vale la pena, porque todo es para el bolsillo, para el bolsillo, y ojalá que sea para el pueblo. ¿Qué, por ejemplo, falta mejorar, usted considera en Asunción? Y en Asunción ahora la seguridad primero, porque no podemos salir más a la calle a la noche. Segundo, los trabajos, porque hay pocos trabajos por el momento. ¿En qué ciudad sos? Yo soy de Asunción. Vos te imaginas, nosotros pagamos un canon. Todos pagamos. Y cómo no nos va a poner un sanitario. No nos va a proveer de agua, que es el vital líquido que todos necesitamos. Nunca nos proveyeron a nadie, nunca vino cuando se candidata viene y te dice, esto es nuestro proyecto. Y cuando gana, no existe el Mercado 4 cuando ganan. No existe. Nunca vinieron a ver qué les falta, solo para los recorridos, para que les votes. Y después nada. Yo sí que es peor. Ya no voy a votar más. Siempre voté, toda la vida voté, tengo 62 años. Siempre voté, pero siempre estoy en el mismo lugar. Tengo que caminar dos cuadras para agarrar a un sanitario. Tengo que ir a comprar agua, que es el vital líquido que la municipalidad no tenía que proveer. Nunca nos proveyó agua potable. Y sanitario sí que tenemos que pagar dos mil por día para orinar. Si no, con el riñón, no llepe a pato, oreje, hui. Ciudad de Itagua. ¿Qué tal la ciudad de Itagua? ¿Qué le parece la gestión municipal? Y bien, falta mucho que hacer. La verdad que mucha necesidad en los hospitales, falta de remedio. Eso es lo que más falta. Solamente en los hospitales hay mucha necesidad en las escuelas. Sí, también. Y más seguridad. Yo soy de Lambaré. ¿Qué tal la ciudad de Lambaré? ¿Qué le parece la gestión de su intendente? ¿Qué le falta a la ciudad? Desastre también, desastre. Ahí en la calle no hay para a pata ni en el auto. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? Un huracán. Desastre, desastre. Desastre. Colorado, peor. Nada nos hace. Peor, peor uno al otro. Solo para su bolsillo de ellos. Sí. Y ahora que está prometiendo más y más, pero no van a cumplir. No van a cumplir. Desastre. ¿Va a votar este domingo? Yo no voté, a lo mejor ya no. Porque nosotros le alzamos a ellos para el bolsillo de ellos nomás. Yo es Santaní. ¿Qué tal por Santaní? ¿Cómo está tu ciudad? Y bien, digamos. Es lo que cabe. ¿Qué tal en las calles? ¿Qué falta por Santaní? Y para mí que ahora está bien porque antes era peor, ahora sí están arreglando más. Ahí está. Sí. ¿Vas a ir a votar este domingo? Sí. ¿Vas a ir? Sí. ¿Qué por ejemplo le falta más a Concepción? Tampas. Falta con la pendecalle, la... Iba y caca. Iba y... Oye, aún no hay cojo. Bajo la pendecalle, la recolección se va a operar el cojo. ¿Oye? Oye. ¿Oye? Pero falta de ahí. ¿O falta? ¿Qué tal para qué falta? Pensé a tapas de votar con el domingo. ¿Y a veces te atas? Yo soy de Lambare. ¿De qué tal o soy de Lambare? Y está... ¿Oye como? Más o menos. ¿Qué por ejemplo falta en su ciudad? En la ciudad falta el ordenamiento vehicular. Algunos callen donde están en pésimas condiciones. Es... Es aceptable. Con lo poco tiempo que estuvo, hizo bien su trabajo. Y eso es lo que le ayuda mucho a que gane esta lección de Lambare. Entonces espera... ¿Vas a salir a votar ese domingo? Sí. ¿Sí? Y espera por lo menos que se cambren mal las cosas. Exactamente. Y esa es la idea. No hay otra vuelta que dar, ¿verdad? Porque hay que mejorar las cosas. Pero soy de Arroyestero. ¿Y qué tal por Arroyestero? Y todavía ahora está de fiesta patronal. San Francisco. ¿Y la seguridad? Y... ¿Seguridad? Todas partes nomás... No andamos bien en eso. Es más que hay inseguridad. Eso sí. ¿Va a ir a votar este domingo? No. ¿Por qué? No sabemos por quién vamos a votar. Los políticos son corruptos. Políticos corruptos tenemos. Está todo contaminado. Ya no hemos cangri pa hoy. Itagua. ¿Y qué tal por la ciudad de Itagua? Y... Más o menos. ¿Está bien? ¿Para la intendencia, la gestión municipal? ¿Qué le parece? Y... Está bien. Está organizando muy bien. ¿Se está organizando por la ciudad? Sí. Hay mucho trabajo. ¿Qué tal las calles de los barrios? ¿Recolección de basura? Está bien. Sí. Muy bien. Sí. Todo asfalto. Bien. Linda ciudad de Itagua. ¿En la seguridad, por ejemplo, qué le parece? Ese está todo más o menos... ¿Va a votar este domingo, señor? Y... Voy a ver. Voy a ver. Voy a calcular y... Y ya va a votar. Sí. Que sí, totalmente hay crisis ahora en todas partes. Ni acá no hay nada. Y... Todo. ¿Qué le parece que le falta más ayuda de parte del gobierno, de las intendencias? Hace falta. En la municipalidad totalmente el aumento de la suba de... Cano, en todo. Todo. No hay... No te aguanta. No te espera. Eso es el problema ahora. No te espera ellos. Y vamos a ver el nuevo... Ahora. Vamos a ver. Vamos a esperar. ¿Su ciudad qué tal? ¿Qué le parece la municipalidad de su ciudad? Deita. Y así, igualito también. Vamos a esperar el nuevo también. ¿Va a ir a votar este domingo, señor? Sí. Voy a ir. Sí, me voy a ir. ¿Qué le parece la municipalidad de su ciudad? ¡Vamos!